El youtuber conocido como Pirata de Culiatán, cuyo nombre real era Juan Luis Laguna Rosales, falleció a los 17 años. En diciembre de 2017, en un atentado en un bar en Jalisco, luego de haber recibido por lo menos 15 balazos, hace unas semanas recordaron al fallecido youtuber en redes sociales, en lo que fue su primer aniversario luctuoso y... Es que se volvió famoso por presumir su vida llena de excesos. Así es, ya que se volvió viral la... Imagen de un infante que lleva una gorra morada y una playera negra, y que estaría bebiendo un vaso de... Cerveza. ¡Gracias!